Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Muchas gracias por venir de nuevo hoy con nosotros, muchas gracias por estar aquí, ya sabéis que os quiero muchísimo y madre mía, vamos directamente al grano porque es que no me aguanto, no me aguanto después de toda la información que estamos sacando a la luz. Eso sí, os voy a recordar que os podéis suscribir al canal, por favor, si no estáis suscritas, ¿qué estáis esperando para suscribiros, amigas y amigos? Ahí tenéis, sobre todo también la campanita y un grandísimo me gusta, pulgar arriba, gracias a todas y a todos por el apoyo que dais diariamente al canal. Es fantástico, como digo, esta grandísima y bonita familia que saís y cada vez somos más. Comentarios súper preciosos que me dejáis en la cajetilla, un poquito más abajo, os quiero muchísimo. Y no os peleéis sobre todo, no os peleéis porque digo, hay veces, ay Dios mío, que al final me voy del tema, pero hay veces que según me comentan, me encantaría responder a todos los comentarios, pero según me comentan, pues bueno, viene gente un poquito, ya sabéis, un poquito más goblinita, ¿no? Ay, Raulito, que ya no me gusta o no me gusta tu vídeo o no sé qué, nada, y digo, y si no te gusta, ¿por qué estás aquí? Nada, me encanta que estés, ¿eh? Pero es curioso, ¿no? Digo, si no te gusta, ¿cómo que estás aquí? No tiene mucho sentido, ¿no? Pero me encantan esos comentarios también. Y después, amigas de toda la vida, grandísimas que sois, contestando a esos mensajes y diciendo, bueno, diciendo eso, ¿no? Oye, pues si no te gusta, no lo mires, ¿no? Esos comentarios, bueno, son lógicos, ¿no? Pero digo, ¿eh? Que digo, no os peleéis, simplemente ese tipo de comentarios, yo, a mí me encantan todos los comentarios, ¿eh? Pero normalmente yo me quedo con los positivos, ya lo sabéis, y también con esos goblinillos, ¿no? Que digo, con esa, a ver, la rabia no hay que tenerla en el cuerpo, yo siempre os digo, ¿eh? ¿Cómo sois? Que me ponéis esos comentarios, a mí me encantan, ¿no? Pero, pero digo, ¿no? Y cuando me defendéis, mis amigas, mis amigos, digo, o sea, qué guapos que sois, qué guapas, de verdad. Pero bueno, que no pasa nada, que no hace falta ni contestar a esos goblinillos, porque se contestan ellos mismos. O sea, tú imagínate, ¿no? Estás comiéndote algo que no te gusta, una sopa que está mala, y dices, ¡ay, qué mala que es esta sopa! ¡Oh, uy! Me la estoy comiendo, pero está muy mala, ¿eh? Y digo, pero por favor, pero por favor. Normalmente eso es gente, como ya os dije, que aún está, ahora ya la campaña ha desaparecido, porque han visto que no han podido con nosotros. Pero sí que es verdad que aún quedan esos reductos de goblincillos que vienen de vez en cuando. ¡Ay, Rolito, no me gustas! ¡Ay, Rolito! Me encanta, me encanta seguir, por favor. Pero sobre todo esos comentarios positivos que dejáis, que nos alegran el día. Oye, vamos allá con el tema. ¡Ay, que se me va, que se me va el tiempo! ¡Oh, oh, oh! Bueno, vamos a ver. Oye, aquí lo tenemos, la fotografía del yate. Oye, una cosa muy importante, vamos a estar hablando en este capítulo. ¿De quién es ese yate, por cierto, en el que han estado? Lo tenemos aquí un poquito más abajo. Es que esta chica, enseñando el culete todo el rato, la clarachía esta. Pues bien, este yate se ve, y nos han informado nuestros topos, que sería de Shakira, presuntamente. ¡Qué fuerte me parece! O sea, no solamente están disfrutando de la casa de Shakira, de la otra mansión, que también es de Shakira, de la nueva casa, que también es de Shakira, y ahora del yate, que también es de Shakira, y de todos los coches que tenía Gerard Pique, que ha tenido que vender tres, que también eran de Shakira. O sea, se ve que Shakira compró absolutamente todo. A ver, hay que tener una cosa en cuenta. ¿Cuánto cuesta un yate de estas características? Vamos a analizarlo, porque eso es importante. Un yate así, de estas características, como digo, tiene, vamos a decirlo, terraza abierta por detrás, y dentro tendrá, pues, aproximadamente unos tres camarotes, más o menos, normalmente es eso. Tienen un salón comedor arriba, con una cocina, después tienen un pisito de arriba, un pisito de arriba sin helipuerto, evidentemente, porque eso ya se va a los 40 millones de euros, y eso no lo tiene Gerard Pique, ni de broma. Bueno, Shakira podría comprarlo, pero es demasiado caro. Eso lo tienen normalmente los jeques de Arabia. ¿Vale? Esos yates que vemos enormes con helipuerto arriba. Entonces, se ve que este yate es de Shakira. Se ve que el yate... Pero claro, Shakira, de alguna manera u otra, pues, le ha salido más rentable dejarlo ahí, y ya veremos si se compra otro. Lo tienen alquilado, se ve... Habían comentado, porque, a ver, nosotros habíamos dicho en algunos capítulos que ese yate era alquilado, pero se ve que ellos querían alquilar un yate, según nos ha comentado nuestro topo, pero finalmente han cogido, presuntamente, el yate de Shakira para ahorrarse ese dinero. Porque, a ver, vamos a hablar claro. Gerard Pique, al año, anual, como jugador de fútbol, cobraba dos millones de euros al año. Un yate así te cuesta dos millones de euros ya de por sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a comprar el yate, pero no tienes para la gasolina el yate? Hombre, que se han visto muchos así, ojo, ¿eh? Muchos que van con el Porsche. Oh, tengo un Porsche, un Porsche. Y después van a su departamento, a su pisito, al pisito de una habitación, y dices, pero hijo mío, tienes un Porsche, pero vives en una barraquilla, con las cabras, hijo mío. Pero entonces, ¿qué me estás hablando? Que tienes un Porsche para aparentar. Este sí que podría ser Pique, ¿eh? No te digo que no, porque el hombre no es que tenga muchas neuronas aquí arriba, pero no es muy listo el pobre. Pero ahí tenemos a Monserrat, que cobra 3.000 euros al mes, siendo doctora, a veces 2.500, 3.000, y su papá, que, pues, según me comentan, no trabaja, que tenía las acciones con Shakira. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esas empresas? Vamos, ¿qué esta familia no tiene para ese nivel ritmo de vida? Pero bueno, ahí Clara Chía, claro, está súper contenta, mira, vemos así. ¡Ay, qué feliz que soy! Si no tendría que estar trabajando poniendo copas y whisky. Bueno, ¿un whisky doble lo quieres? ¿Un whisky solo? No, entonces, claro, está así como, ¡Ay, qué guay! No sé qué, tal cual. Pero bueno, hasta que le dure. Porque esto ya sabéis, esto no dura ni... Esto no dura ni un añito. Pero, ya os digo, voy a subir porque yo no me fío de... Mira, aquí tenemos saltando, saltando de plancha. Mira ahí, ¡ay! Como si fuera un niño pequeño, ya os dije. Un niño de 15 años. ¡Vamos a la... ¡Ay, pumba! Se tira una oficina. ¡Pumba! En el barco de Shakira, Gerard, eso no se hace, ¿eh? En el barco de Shakira no se hacen las cosas. Vamos a ver un poquito para aquí arriba. Ah, mira, teníamos volviendo. Mirad, mirad. ¡Ay, Dios mío! Pero siempre llevan la misma ropa, ¿no? Si tienen tanto dinero, se podrían cambiar. Vamos a ver qué coche lleva. Vamos a ver, ¿eh? A ver si les va bien o mal. Ahí lo ha abierto con el mando automático. Eso es un extra, ¿eh? Que cuesta dinero, ¿eh? Gerard, Piquín. ¿Dónde está ese... A ver, a ver qué coche es. ¿Qué coche? A ver, ¿dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Está ahí afuera? ¿Arriba? ¡Ay! ¡Oh! Al fondo. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué coche es ese? No es muy bueno ese coche, ¿eh? No, no, no es un coche bueno, ¿eh? Parece que se están arruinando, ¿eh? ¡Se están arruinando, ¿eh? No tiene un Porsche, no tiene un Lamborghini. Hay Lamborghini SUV, ¿eh? Que sepáis que son nuevos y cuestan 300.000 o así. Mira, ahí está. Y dice, vídeo que se publicó ahora, pero es de hace un mes, dicen por aquí. Su cabello y el color son de ensueño. Un hermoso y gran trabajo de Anarabi Analerida, dice por aquí. Bueno, pues yo veo que el pelo no está muy bien hecho, ¿eh? Parece que tiene las mechas, pero las mechas no están bien. Parece esto como si fueran mechas de Cruella de Vil. Que tal vez cuando va a la peluquería dice, quiero ser Cruella. Cruella de Vil. De Vilites. Vamos a ver un poquito. Ah, jugando al póker. Míralo, ¿eh? Ay, claro. En la ruina absoluta, pobre. ¡Uh! Vamos a ver un poquito más arriba porque me parece que hay culo. Culo de... Ay, no lo puedo poner, el culo. Culo. Tiene tremendo culo. Vamos a ver. Culo, culo. Pero a este sí que se ve de frente, pero no puedo poner... El culo, pobrecita, no tiene, ¿eh? Se tiene que operar el culete, ¿eh? Poner más chicha. O sea, para que me entendáis, yo no puedo... Bueno, voy a dibujar. Ay, qué malas que sois. Bueno, no se puede poner los culos en YouTube. Pues lo voy a dibujar. Es un poquito así, ¿vale? Vamos a poner... Vamos a poner así. Y entonces tiene esto plano. Y por aquí un poquito, ¿eh? Así. Vamos a ponerlo para que lo podáis comprobar, ¿eh? Aquí estaría. Ay, no se ve, no se ve. A ver dónde está. Aquí, ¿veis? Así un poquito, ¿eh? Y entonces por aquí, para quien sea cirujano sabrá que hay que poner un poquito más de... De chicha por aquí, ¿eh? Por aquí, por los laditos. Y ya está. Así son las cosas, amigas y amigos. Como queréis ver tantos culos que siempre me lo decís, pues mira, digo, lo dibujo y ya está. Como YouTube sí que deja dibujos. Nos vemos en el próximo vídeo, amigas y amigos. Os quiero. Adiós.